¿Cuál es tu opinión del panorama con respecto a que los argentinos están comprando muchas propiedades aquí? Mirá, estoy desde el año 2005 en Real Estate. Hubo bastantes cambios en el mercado inmobiliario en Estados Unidos, especialmente en el 2008-2009. Ahora, por suerte, está repuntando, está mejorando. Parece que las cosas están mejor, especialmente en algunos corredores que al principio tenían muchas foreclosures y short sales y ahora están con mucha inversión de afuera, se fueron mejorando, se fueron vendiendo. Así que el mercado en Estados Unidos está, no te voy a decir que suben los precios, pero sí está mucho más tranquilo y mejor. De a poquito va todo bien. ¿Es un mito que a los argentinos les conviene más comprar propiedades aquí en Miami que en Buenos Aires o en otras provincias de Argentina? No es un tema, es un mito. Bueno, hoy para el dólar argentino en Miami no está caro, pero por supuesto hay propiedades en Miami desde el precio que quieras hasta el precio que quieras. Y lo mismo pasa en Buenos Aires o en el interior que hay para elegir de todos los gustos, ¿no? Para que la gente tenga una idea, el departamento que acabamos de ver que está ubicado en Brickell, que es la zona, el distrito financiero de Miami, una zona muy conocida, una zona muy linda, ¿cuánto vale? El departamento se acaba de vender en 295 mil dólares con todos los muebles incluidos. Está sobre la bahía de Biscayne, en Brickell, entre Brickell y Downtown. Es una zona muy buena porque es muy buena para alquilarlo, para revenderlo si fuera necesario, tiene muy buena vista. Bueno, son más o menos 850 pies cuadrados que tendrían a ser unos 80 metros como en Argentina. Bueno, ¿qué tiene que saber la persona que esté interesada en comprar un departamento como este en Argentina? ¿Qué es lo que debería hacer? ¿Lo puede hacer? ¿Tiene que hacer algún trámite especial? ¿Cómo es la operatoria? Se puede hacer, se puede hacer, no es nada complicado. Sí, te diría, te aconsejo que vengan, que miren, que hablen con alguien, que tengan confianza, porque hay muchas cosas que, bueno, no deberían hacerse y más vale cuidar el dinero, lo que sea que pongan acá. Es muy fácil, en realidad. Si sos un extranjero, está un poco más restrictivo el tema de los préstamos, porque acá mucha gente compra con préstamos para el extranjero, pero igualmente hay, no quiere decir que no haya. Todo depende del down payment que se va a poner en el departamento y cuánto es el cash que se va a poner. Yo siempre aconsejo tener un abogado de confianza también en la operación. Como si fuera que el abogado aquí es el escribano de allá, no quiere decir que sea un abogado por algún litigio. El abogado de acá actúa como un escribano. Puede preguntar, la gente es muy amable, en cualquier lado puede preguntar, y en cualquier lado te van a hablar en castellano, en inglés, lo que prefieras. Y no es nada complicado. Si sos un extranjero te conviene hacer una sociedad que se llama LLCs, que es una sociedad de responsabilidad limitada en Florida. Es mucho más fácil por un tema positivo y es súper simple de hacer también. ¿Has notado que se ha incrementado el interés, que se han incrementado las ventas en estos últimos meses que han ocurrido estas nuevas medidas económicas? Mira, ya los argentinos estaban tratando de hacer inversiones en Estados Unidos por un tema de precios, que lo veían que estaba bien, desde hace tiempo. Ahora los argentinos que pueden, también quisieran sacar un poco de dinero, por lo menos es lo que escucho, y tenerlo en otro lado. Y no tenerlo todo en Argentina. Quieren como poner los huevos en distintas canastas, como decimos nosotros. Sí, la verdad que todavía hay mucha gente que quiere venir a comprar, y yo sé que está mucho más restricto. ¿Cuánto crees que ha aumentado la cantidad de compras de argentinos que sea? Mira, no te puedo decir un porcentaje porque no llevo una estadística, entonces no quiero aumentar. No solamente están viniendo más gente a vivir también, pues que no tenían tanteriores, y también la gente está tratando de comprar propiedades acá. No solamente por el tema de sacar dinero o de tener una inversión, sino que también los precios están bien. ¿Y cuál es la rentabilidad que puede llegar a obtener una persona aquí? Porque a veces se habla de rentabilidades astronómicas, y eso está bastante lejos de la red, ¿no? Mira, yo soy de las que no quiero, o por lo menos a mis clientes les digo que no se crean que la rentabilidad va a ser muy alta. La rentabilidad es de un 5%. Es un poco mejor que tener el dinero en el banco, por ejemplo. Pero tampoco prometo una rentabilidad mayor que esa porque hay imprevistos, especialmente los anquileres. Lo que sí tiene rentabilidad y que está comprobado es que si se compra a un precio bueno, normal, en un mercado como hoy, el dinero se resguarda, siempre va a ir aumentando, que se va a acompañar un poco la inflación, que no es mucha, pero la va a ir acompañando, y ese es un dinero que no se pierde. Entonces, el día que lo vendas, sabes que vas a tener una ganancia segura. Tampoco te voy a decir que vas a tener una ganancia exorbitante. Pero segura. Ojalá que no, porque sería otra burbuja del real estate. Pero segura que es lo que está buscando la gente en este momento. Segura y con un poco de rentabilidad y tranquilidad. Lo que la gente no sabe, y esta es la última experiencia, es que aquí los propietarios se tienen que hacer cargo de las expensas y de todo, bueno, de los impuestos y de mantenimiento, que por ahí en Argentina esto no ocurre, ¿no? Claro, acá el alquiler, las expensas del departamento lo paga el dueño y también tiene que pagar los property taxes, que son los impuestos de renta del edificio. Eso tiene que estar incluido en la renta. Descontando eso, es que te digo que se saca un 5%. Depende también de cómo hayas comprado. Los alquileres también ahora están un poco mejor. Pero a mí no me gusta prometer un 10, un 15. Es una mentira. Uno tiene que pensar que el dinero con una renta se mantiene, te da un poquito como para que tengas una entrada pequeña en dólares y cualquier imprevisto también lo puedas cubrir. Y bueno, es el precio de venta que te va a ayudar el día que vendas.